El tema que vamos a tratar es una gama de la medicina. Bueno, ustedes saben que dentro de lo que es criminalística y medicina legal, nosotros tenemos varios profesionales que necesitamos, entre los cuales ustedes ya escucharon a lo que es el psicólogo forense y también tenemos a lo que es el médico forense o el médico de medicina legal. Dentro de lo que es medicina forense, nosotros vamos a ver todo lo que es lesiones, muestras, cadáveres, etc. La especialidad que me toca a mí y que es la que hago es sobre patología y patología se dedica en tres áreas, todo lo que es cadáveres, todo lo que son muestras y todo lo que son secreciones. Entonces, cuando nosotros decimos secreciones nos estamos refiriendo a violación sexual, porque vamos a tener que ver secreciones vaginales, anales, todo lo que es secreciones que pueden ser enviadas por el fiscal si lo cree conveniente procedente de un cadáver. La otra área de patología es lo que es muestras y en muestras viene a ser de que cuando se hace la necropsia se sacan muestras de hígado, de vaso, a nivel de cuello cuando son ahorcados y esas muestras tienen que llevar un procesamiento y son, terminan en unas láminas, las cuales uno las ve en microscopio y eso da un diagnóstico. Y la tercera área de patología que es por eso llamada patología forense es el estudio de todo lo que es cadáveres. Entonces, la especialidad de patología forense con sus tres áreas es una subespecialidad en la cual la patología ve casi inclusivamente cadáveres. Desde que mueren, cuánto tiempo de muerte, causa de muerte y en el caso de la criminalística nosotros tenemos que ver los indicios y además por qué fue, si fuera homicidio o suicidio, cuál es el motivo. Lógicamente que nosotros vamos a llegar a ese nivel siempre y cuando tenemos ayuda. Como dijo el ponente anterior, son perfiles y los perfiles de personalidades nos van a llevar a lograr hasta ese punto saber. Entonces, lo que hoy día voy a ver es tanatología. Tanatología es exclusivamente el estudio de cadáveres. Dijimos que tanatología es el que se encarga del estudio del cadáver, o sea, de la muerte y sus fenómenos. ¿Para qué necesito estudiar los fenómenos del cadáver? Por los fenómenos yo voy a saber la data de muerte. En otras palabras, cuánto tiempo de muerto tiene. Y de acuerdo a eso, si ha sido movido o no el cuerpo. Primero, tenemos que saber si el que está ahí está muerto. No sé si ustedes saben de que hay algunas situaciones médicas, como la catatonia, en las cuales el muerto no está muerto, por decirlo de esa forma. Entonces, tenemos que saber si realmente es así. Entonces, primero tenemos que tener el concepto. Para lo que es el concepto médico o biológico, la muerte es algo permanente y es la desaparición irreversible de todo signo vital. Y nosotros cuando decimos signo vital nos estamos refiriendo a la función respiratoria, cardíaca y cerebral. Pero entendamos de que cuando nosotros nos referimos a la muerte a nivel legal, estamos hablando de que tenemos que ver la función cerebral. Entonces, acá hay este concepto de muerte médico-legal. Es cese irreversible de las funciones. Entonces, cuando nosotros decimos cese irreversible, estamos ya catalogando de que el cadáver que era sujeto de derecho pasa a ser objeto de derecho. Al ser objeto de derecho, él no tiene voluntad y, si es muerte violenta, es el fiscal el que tiene todo el derecho sobre el cadáver. Cuando nosotros decimos crono, viene de la palabra cronología, o sea, lo que viene a ser en el tiempo, tanato, muerte, y diagnóstico, que viene a ser la causa. En otras palabras, estamos diciendo tiempo, muerte y causa de esta muerte. Entonces, viene a ser que estudie los fenómenos que se producen en el cadáver, lógicamente, después de muerto, y con eso yo voy a saber la data de muerte. Ahora, estos signos pueden ser de dos tipos, inmediatos y tardíos. Cuando nosotros decimos inmediatos, quiere decir de que vamos a tener cuatro tipos. ¿Para qué me sirven? Por ejemplo, yo digo libideces. Si alguna vez han visto un cadáver, en el lugar, se van a dar cuenta de que el cadáver, si murió boca arriba, o sea, de cúbito dorsal, en la espalda va a estar morado, o rojizo. Eso se llama libideces. ¿Y qué vienen a ser? El acúmulo de sangre por declive. La rigidez. Ustedes se dan cuenta de que conforme van pasando las horas, el cadáver se va a poner duro, muy duro, y cuando quieren vestirlo, la funeraria, tiene que cortar la ropa para poder ponérsela. ¿No? sucede de que normalmente nosotros manejamos una temperatura por encima de treinta y tres y pico estamos manejando. Conforme van pasando las horas, se sabe de que por hora se está bajando medio grado. Pero eso es en Lima, con esa temperatura. pero eso es mucho más rápido cuando estamos en clima de calor. O sea, porque en Tarapoto yo lo voy a encontrar de que en una hora ya está, este, no baja tan rápido la temperatura, por lo mismo que está caliente. Entonces, va difícilmente enfriarse en Tarapoto. Mientras que yo lo llevo a Puno y se va a enfriar mucho más rápido. Entonces, la temperatura del ambiente es básico. Y la deshidratación viene a ser por la misma evaporación de los líquidos. Entonces, estos cuatro fenómenos que se presentan van a ser inmediatos y depende mucho de la temperatura ambiente. para Lima las libideces van a comenzar a partir de las tres a cinco horas y van a comenzar desde la cabeza a nivel de cuello. Entonces, si yo encuentro un cadáver con una libidez a nivel de cuello debo estar pensando de que estamos entre tres a cinco horas. Siempre se da un margen de más menos dos. Cuando hemos dicho deshidratación, ¿dónde la vamos a ver al deshidratado cadáver? Porque es diferente de que un niño en verano se deshidrate y entonces le sobra piel a nivel del abdomen. Pero ese tipo de deshidratación yo no la voy a buscar en un cadáver. Entonces, la debo de buscar a nivel del ojo. ¿Me escuchan? ¿Si habla así nomás? ¿No? Ya. La deshidratación la debo de buscar en ojo. Normalmente todos los vivos tenemos un brillo a nivel de ojo. ¿No? Ese brillo va a desaparecer por la misma deshidratación del globo ocular. Además, se va a formar una tela glerosa. ¿Qué viene a ser eso? Es la conjuntiva de que al deshidratarse se está secando. En otras palabras, se comienza a doblar, a plegar. Entonces, la conjuntiva viene a ser una tela transparente que normalmente no la notamos. Nos va a dar parte del brillo y está ahí en la persona normal. Pero, ¿cuándo se va a ser visible y cuándo se va a doblar o plegar cuando está deshidratado? Y eso es en un cadáver. Recién la vamos a objetivar. Antes estaba, pero no la veíamos. Si ustedes ven acá, se nota que a nivel cercano lo que es el cuello que viene a ser para nosotros la cintura escapular. Es algo rojiza. Después está a la altura de la cintura lo rojizo y después está por debajo de las narcas. Entonces, estos son libideces, acúmulo de sangre en la zona posterior. pero dijimos de que necesariamente este cadáver debe haber muerto boca arriba, o sea, de cúbito dorsal. Acuérdense de que las zonas de apoyo como es la zona escapular y las zonas de los glúteos, las zonas de apoyo no van a acumularse la sangre. Son las zonas de declive pero no las zonas de apoyo. Entonces, si dijimos de que a partir de las tres a cinco horas comenzaba la zona del cuello se logra toda la todas las libideces completas entre las doce y catorce a quince horas. Él todavía me falta ver lo que es las piernas pero debe estar en más de diez horas de muerto por lo que yo veo. Entonces, para eso sirven los fenómenos cadavéricos para darnos la data de muerte. Tal vez no se note bien pero a partir de lo que es debajo de glúteos hacia acá está más oscuro pero en antes ustedes lo vieron rojizo ahora lo están viendo más oscuro. Es igual como cuando uno tiene un moletón que primero el moletón es rojizo y conforme va pasando el tiempo se va a hacer negruzco verdoso etc. Es igual aquí está negruzco entonces ya debemos estar completando las quince a dieciséis horas. Entonces seguimos en lo mismo los fenómenos son importantes para poder dar la data de muerte aproximada y esto me va a servir aún más para cuando estoy en la escena del crimen. Dijimos que era en la zona de declive y en este cadáver ustedes se van a dar cuenta de que lo rojizo está a partir del muslo hacia abajo entonces de hecho él no ha muerto boca arriba ni boca abajo él tiene que haber muerto colgado y las zonas de declive son las piernas ¿no? Ustedes apliquen lo que todos los días vemos la gran mayoría de nosotros más en las damas si estamos mucho tiempo sentadas estamos hablando no me refiero a ustedes que son tan jóvenes en la universidad sino que nos vamos de viaje a tumbes y estamos más o menos dieciocho a veinte horas sentados se nos van a hinchar los pies y hay edema que se dice ¿no? esa hinchazón de pies es porque la sangre se acumuló aparte de los líquidos en el cadáver que está colgado sea ahorcamiento sucede eso todo eso que está rojo viene a ser su zona de declive si las libideces pasan de las doce horas de doce a quince horas se instalaron y aunque yo lo mueva al cadáver van a seguir y eso es lo que estamos viendo el cadáver se ha echado para poder rehacer la necropsia y las libideces siguen ahí hacia abajo entonces yo ya no tengo ni que preguntar ya sé que tiene que haber muerto en una en una forma en la cual estuvo colgado que yo puedo decir que fue ahorcamiento que fue estrangulación al lazo ya no puedo entrar a esos detalles simplemente ha estado colgado y por eso son las libideces de hecho voy a tener que ir a buscar cuello que es lo más probable ¿no? entonces esos eran los cuatro fenómenos inmediatos pero ahora tenemos fenómenos cadavéricos tardíos cuando nosotros tenemos los tardíos nos estamos refiriendo a mucho más horas por encima de 24 horas entonces ustedes se darán cuenta de que a veces en las noticias sucede que el vecino no vio de que sale la viejecita que pedía al costado y como ya hubo el mal olor entonces tuvieron que ir a romper la puerta y se encontraron con un cadáver lleno de gusanos porque así lo dicen y así es entonces esos fenómenos que son de descomposición o de putrefacción también me van a decir ya no horas sino días de muerto entonces para Lima el hecho de que yo encuentre un cadáver lleno de gusanitos o sea la fauna cadavérica me está hablando entre 7 a 8 días por nuestro clima en invierno en verano es de 7 de 5 a 6 días acuérdense siempre la temperatura ¿no? entonces lo primero que va a suceder va a ser autolisis etcétera etcétera entonces vamos a ver algunas fotos para poderlo aparte de eso y antes de pasar las fotos tenemos que ver estos otros fenómenos dice momificación ¿qué sucede? si un cadáver como se acuerda la momia Juanita cuando hubo el hallazgo ¿qué fue? fue enterrada o puesta en una zona donde estábamos por encima de 4.500 de altura con unas temperaturas por debajo de cero y eso hizo de que se momificara o sea preservamos todo la momia Juanita tiene todos los órganos e incluido está piel y está cabello ¿no? entonces es una momificación perfecta y se supo de que estaba a menos 27 grados se dice y se sabe de que por debajo de menos 25 se puede preservar espermatozoides y cualquier tipo de células entonces para cuando se hace fertilidad se usa aparatos por debajo de 25 la momia Juanita estuvo por debajo de 27 por eso se preservó ese tejido hasta la actualidad ¿no? entonces ese es un tipo de momificación ¿y qué pasa en las personas que son muy gorditas? las personas que son muy gorditas ¿pero a qué le llamamos gorditas? le llamamos a las personas que tienen una capa de grasa no menos de 8 a 10 centímetros de espesor ¿no? a esas personas cuando mueren y en zonas como por ejemplo el desierto donde hay mucho calor y está seco se va a derretir la grasa y si se derrite la grasa también en el muerto se derrite entonces eso se llama adiposiria y va a haber descomposición y se derrite esa grasa ¿no? entonces ahora vamos a verlos por ejemplo hablamos de que habían diferentes formas este cadáver por ejemplo ahí nomás si ustedes se dan cuenta miren el cuello ahí hay la huella de un lazo ¿no? pero además este cadáver es del lado se nota hasta parte de sus este de todo lo que es la caja toráxica las costillas ¿no? pero está presentando algo que ya es parte de la descomposición si ustedes ven por debajo de las costillas a la altura del abdomen ya hay una zona negruzca y aquí también eso es parte de lo que es la descomposición a nivel del abdomen en otras palabras las bacterias intestinales ya están haciendo efecto y se está pudriendo los intestinos estamos hablando que esto se ve después de las 24 a 36 horas esto que ven acá que dan idea de que es como una red es la red vascular la red vascular normalmente se debe ver en abdomen cuando se ve a nivel de pecho cuando el paciente ha sido ahorcado o estrangulado ¿y por qué? porque al estrangular o al horcar yo lo que estoy haciendo no solamente es asfixio sino de que no dejo que la sangre a nivel de abdomen de corazón pueda pasar al cerebro se acumula la sangre y el resultado de esa acumulación viene a ser esta red vascular así que la red vascular me va a decir y me va a orientar el sitio y cómo murió este cadáver de hecho está descompuesto debe apestar un montón ¿no? pero tiene algo especial si ustedes logran ver aquí a nivel de la mano acá hay como una tela ¿y qué pasó? este cadáver es producto de muerte por sumersión en otras palabras ahogado ¿no es así? entonces cuando un cadáver muere en esa forma ustedes saben de que por ejemplo si yo o ustedes se bañan se meten a la a la tina y están dos horas metidas ahí remojadas salen todas a jugaritas comenzando por la mano ¿no es así? entonces eso es lo que le ha sucedido al cadáver se ha comenzado a jugar primero pero el cadáver acuérdense de que ya no tiene circulación por lo tanto la sangre se va a acumular en diferentes sitios pero no a nivel de piel entonces la piel al no tener circulación va a comenzar a despellejarse a esfacelarse le decimos ¿no? y esa es una de las formas esto que estamos viendo acá es lo que viene a ser la epidermis ¿no? para poder saber más o menos cuántos días es y que esté en ese estado no menos de 15 a 18 días ¿ya? entonces volviendo a lo mismo los fenómenos cadavéricos son interesantes reconocerlos para poder tener una idea de qué edad o data de muerte tiene ese cadáver y el el profesional de derecho debe tener una idea somera sobre esto porque puede tranquilamente ser engañado o un médico inexperto en esto puede dar horas que no son las adecuadas ¿no? entonces por eso tiene que tener una idea un conocimiento previo de esto si ustedes se dan cuenta de hecho que está lleno de gusanitos decía yo si es en Lima más de 7 a 8 días pero este ya está cubierto totalmente ya es demasiado y aún más tiene un fondo negro entonces aquí ya no estamos hablando de esa edad debemos estar hablando de más de 10 días y aún más debe ser de un sitio no de Lima sino de un sitio donde hace mucho calor donde se ha podrido en otras palabras se ha putrefactado este cadáver mucho más rápido entonces con la nueva venida del nuevo código procesal penal hay cambios a nivel de lo que es necropsias ¿no? entonces sabemos que la necropsia es el acto por el cual vamos ¿cuál es su objetivo? es saber la causa de muerte la data de muerte ese es el objetivo de toda necropsia pero la necropsia tiene fases antiguamente con el código actual por ahora en Lima sabemos de que necropsia solamente es a partir de que llegue a la morgue lo abren y esa es la necropsia y se plasma en un papel que se llama el protocolo de necropsia con la nueva con el nuevo código procesal penal cambia y se dice de que las fases de la necropsia comienzan desde el levantamiento del cadáver en otras palabras el levantamiento del cadáver que tiene que ser en el mismo sitio de la escena implica entonces de que tiene que entrar primero criminalística entonces cuando llega sabemos de que hay un cadáver y dicen hay que hacer levantamiento el fiscal llega ve y dice esto parece ser de que puede ser a mano ajena entonces no toque nadie a cordonen y llamen a criminalística y viene criminalística viene con todo que el biólogo que el toxicológico que el médico etc se entra y se ve todo el panorama pero acuérdense que el dueño del cadáver ahí es el fiscal así que si el fiscal no quiere que venga criminalística porque no cree conveniente porque para él no le parece que es una muerte violenta pues simplemente lo obvia posterior a eso tiene que venir el médico legista el médico legista viene y hace su levantamiento ¿no? y su levantamiento tiene que ser pues ahora con el nuevo código ya también el fiscal tiene nuevas cartillas antes se hacía a veces en cualquier papel ahora hay cartillas especiales para poder hacer el levantamiento y lo primero que le dice el fiscal muy bien doctor data de muerte entonces ya el médico ya tuvo que ya mirar rapidito moverlo y ver de acuerdo a los fenómenos que data de muerte le da y comienza todo el proceso de levantamiento ¿para qué nos sirve el levantamiento? el objetivo es demostrar la existencia o no de algún delito para el fiscal por ejemplo le parece que ha sido a mano ajena viene el médico legista o criminalística y dice no esto no es esto ha sido un suicidio y todavía busca entre toda la escena y encuentra todavía la carta ahí dice sí perdóneme mamá papá pero yo he decidido quitarme la vida porque la enamorada me dejó punto tenemos indicios de que aparentemente es un suicidio ¿no? y seguimos buscando elevar la huella rastro o indicio al rango de prueba ¿a qué nos estamos refiriendo? por ejemplo sucede de que este junto al suicida está ahí ahorcado está la la carta pero en la carta donde él se despide y todo hay que sacarle huellas la pregunta es ¿lo escribió él? ¿o lo puede escribir otra persona? pudieron estrangular otro primero y después lo subieron y aparece como ahorcado entonces la pregunta es ¿realmente le escribió? entonces tenemos que bajar y tomar esa esa ese indicio lo subiós lo subiós